Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Sixage Amigos, tenemos trailer, bueno el trailer un poco chafa la verdad Del evento de Halloween, que por cierto, llevo aquí un rato mirando Digo a ver si sale la fecha, sale la fecha Y de repente veo que es un bucle de 7 segundos La madre que me repario Pero bueno, como estamos en octubre, octubre fecha de Halloween Fecha de sustos, de terrores y esas cositas Según filtraciones, el trailer, mejor dicho El evento de Halloween vendría el día 13 de octubre, vale Según filtraciones, filtraciones que salieron hace cosa de una semana Semana, semana y algo, vale Como tal, trataremos las filtraciones como tal Como algo que puede ser verdad, puede ser mentira Pero bueno, en principio tenéis eso en cuenta Que se supone que para el día 13 podríamos tenerlo Sería jueves, me parece raro que un jueves saque el evento Pero bueno, vale, vamos a ver este pequeño mini teaser Que vemos por aquí justamente eso Y ya está, vale, nada más, la verdad De hecho hay un par de cositas que podemos ver Y justamente esto, seguramente van a poner O seguramente, es lo que parece, vale Porque justamente lo ha puesto para aquí Lungu, vale, dice Golden Gun añadido a Doctor Curse Para la gente que no sepa que es Golden Gun O que es el evento de Halloween Lo digo ahora, vale, rápidamente Golden Gun era un evento en el que solamente tenías la Desert Eagle Vale, pero es solo de Golden Gun como el arma dorada Desert Eagle, pues por eso, la verdad Porque Desert Eagle siempre ha sido dorada O eso se supone Que consistía en un tino, un muerto, vale Que tras cada disparo O tras, sí, bueno, tras cada disparo tenías que recargar Es decir, tú disparabas, si das, matas Porque mata de un solo tiro Hasta seguido tienes que recargar con una recarga muy chula Y así, vale Solo que, a ver, me parece un poco extraño Porque se filtró hace un tiempo ya Que vamos a tener el mismo evento de siempre Así que lo mismo Tenemos como una variante La verdad Es que me parecería raro, gente Que tuviéramos un evento de Halloween Que para la gente que no lo sepa Creo que va a ser el mismo evento De hecho, si os dais cuenta De fondo se ve el mapa de parque de atracciones O eso creo, vale O sea, el mapa Creo que es el mapa antiguo del todo, gente O es el nuevo, no lo sé Pero bueno Consistía en que Los atacantes que eran el Sledge, vale Puestos así con unos sombreros guapos Que iban con los martillos Bueno, tenían diferentes habilidades Iban contra los defensores Que los defensores como tal No podían disparar ni atacar Lo que podían hacer era Poner sus trampas, vale Tales como Podrías poner trampas de Frost Trampas de Kapkan Trampas de Lesión Trampas de Ela Si no recuerdo mal Y si que hay alguno que se me olvida Pero bueno Creo que eran 5 o 6, vale Ah, y de Smoke Vale, se me olvidaba Y eso, y ibas corriendo por el mapa Te ibas ocultando La pasiva que tenían los defensores Era que podías Hacerte invisible Durante unos segundillos Cosa que se te escuchaba un poco más Pero bueno Te hacías invisible para los atacantes Vale Estaba guay, gente Tengo que decir que fue un evento Bueno Este ya sería como el tercer año que lo ponen El evento de Dr. Cruise Vale Pero bueno Igualmente es un evento que mola mucho Lo malo Que como de costumbre Suele haber gente Que no va a divertirse Y es algo que lo he comentado yo Durante muchísimo tiempo La gente ya no va a divertirse Los eventos Sino que va a intentar Traijardear todo Intentar romper el modo De jugar normal Para que solo se pueda ganar De una manera Por ejemplo El año pasado Tuvimos Y eso es una putada Porque los que jugarais El año pasado El evento de Dr. Cruise Os acordaréis Vale Este Los defensores Iban justamente a principal Se subían encima de una estatua Se quedaban ahí Y los atacantes no podían hacer nada Vale Ponen las melus Y las melus Hacía que se pudiera O que se evitase El saltar para el atacante Y no podían hacer nada ¿Qué ocurría? Que al final Siempre ganábamos defensores Tardaron literalmente Como yo que se Pues casi Todo lo que duraba el evento En arreglarlo Pero bueno Esperemos que hayan De este tipo de errores Y por favor Por favor Me ha dicho Si sois de esas personas Que siempre intenta ir a ganar En este tipo de cosas Amigos Sé que el ganar Está guay Tal igual Pero estos son eventos O modos de juego Para divertirse Vale Divirtámonos Por favor De hecho Siempre que grabo La primera partida De los eventos O modos de juego Lo digo Digo Ojalá siempre sean así Todas las partidas ¿Por qué? Porque la primera partida Como tal La gente va a disfrutar Luego ya La gente va a trajardear A querer ganar Y es como ¿Por qué amigos? ¿Por qué? En qué momento dejamos De disfrutar De los videojuegos En este aspecto Pero bueno gente No quiero arrollarme demasiado La verdad Voy a estar en directo En Twitch Durante todo este mes Obviamente tendré mis horarios Y tal Pero bueno Será a partir de las 7 7 y algo Como mucho ¿Vale? Hasta las 10 10 y algo ¿Vale? De la noche ¿Vale? Más o menos todos los días O bueno Más o menos así ¿Vale? Porque han hecho una fuerza Ahí todo Todo guapetona Desde Twitch Y la verdad es que Interesante Por eso no hago tristos en YouTube ¿Vale? Para la gente lo sepa Y nada más No puedo decir mucho más Van a meter skins nuevas Como estáis viendo Justamente por aquí Que eso no lo he comentado Las skins como tal Ya se filtraron No las voy a mostrar Porque no sé La verdad Ya sabéis que no No quiero Filtrar Todas las cosas que salen Porque de hecho Una de las cosas Que se han filtrado Según No Lungu Que Lungu es uno de los filtradores Que por cierto le quitaron la cuenta ¿Vale? Y esta es otra Otro filtrador decía Que para la cuarta temporada Tendríamos Skins para drones ¿Vale? Son según filtraciones ¿Será cierto? No lo sabemos ¿Vale? Igual es un pequeño veiteo Pero a saber ¿Vale? Igualmente Si quisiera filtrar cosas Porque la gente diría Carmelo Pues ha filtrado los drones Es que si quisiera filtrar Filtraría lo que va a hacer Un operador del año 8 ¿Vale? Lo que va a hacer el operador De la temporada número 4 O skins Élites Mil cosas ¿Vale? Pero bueno De momento voy a hacer buena gente Y en fin Vamos a ver que es lo que ponen En los comentarios Creo que no dicen mucho más Yo esperaba que saquen La fecha La verdad Ya que es un pequeño Mini teaser Que por cierto No leí de lo que pone Dice un castillo embrujado Un científico loco El castillo embrujado Se refiere pues a lo que ya supimos ¿Vale? El tema de parque de atracciones En modo automatizado De Halloween Un científico loco Se supone que el científico loco Es el que estaba donde la silla Que ya estaba en anteriores Sí, bueno Eso estaba Molaba mucho Que era el que estaba haciendo pruebas A bandita Y esto Ojo Eso estaba Molaba mucho Monstruos aterradores por todas partes Te suena Prepárate para esconderte La caza comenzará pronto Pronto Yo creo que ahí lo he dicho Que será a partir del día 13 La verdad Aunque me jode Que no digan la fecha O sea Siempre haces lo mismo En vez de decir Pues eso Una semana Un par de semanas antes Oye La fecha del evento Está al día No El día antes O el mismo día Oye Tenemos un evento Yo de hecho Cuando he visto esto He dicho No me jodas Que ya es el evento Tengo menos mal Nada más que lo esparió Pero bueno gente Hay mucho más que decir La madre que varía lungu La verdad De hecho hay una cosilla Que voy a comentaros Esto no sé si es cierto Lo comenté en otro vídeo Pero lo comenté en nuevo Y aquí ya acabaría Porque al final me he puesto Más que 8 Salió ¿Vale? Que por lo visto Se quejaron de Jäger y Hinsertú Esto un poco a nivel salseo Un chorreo En plan de esto ¿Vale? Salió que Jäger y Hinsertú Era uno de los creadores Que filtraba contenido De las previas Que teníamos nosotros Los creadores Y por lo visto Que lo echaron Pero eso son cosas Que se dicen ¿Vale? Se lo escuché decir No sé si fue a Bikini O vale La verdad Y por eso Jäger como que ya no Están tan bien vistos Tal y cual La gente se queja mucho de él Entre otras cosas Por el bug este De que sale fuera Vamos lo suyo hasta poco También tiene una cosa La gente se queja De que se hace ese bug O es que no sé Por qué sellan ese bug Tío Yo me acabo de entrenar Por ese bug Gracias a Jäger Hay gente que lo lleva haciendo Desde hace años ese bug En plan Y no lo corrigen ¿Por qué? Porque solamente lo conocía Una pequeña minoría ¿Qué ocurre cuando esto Se maximiza y lo hace todo el mundo? Que lo parchea ¿Vale? Solo que Ellos dirán que no, no Eso no es así, Carmelo Es así, amigos Pero bueno Gente Me despido Ahora sí que sí Por supuesto Voten los videitos Y hoy es jueves ¿Verdad? El sábado se viene noticia Yo creo, gente El sábado va a ser Día duro ¿Vale? Noticia con respecto A Rock to the Demon ¿Vale? Los que me seguís en Youtube Perdón Los que me seguís en Twitch Si me habéis visto en Twitch Ya lo habéis sabido ¿Vale? Pero bueno Pablo ha decidido Ya veremos ¿Vale? Ya sabéis que tenemos Una serie en común La serie del Rock to the Demon Íbamos por 40 partidas Como tal En esa cuenta En fin Y ha pasado Lo que me imaginaba Lo que dije al principio Justamente Sí Lo que dije al principio Pero bueno, gente Sin más Me despido Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Y nada Váyanme a ver Váyanme 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 a Youtube A Youtube No, gente A Twitch Es que acabo de entrenar Mira como estoy sudando Adiós, gente Me voy Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo